Amigos de Voy por Colombia, llegué al Arca de Noé, un parque temático familiar que es sensación en los llanos orientales y que desde su apertura hace poco más de seis meses ha recibido unas 50 mil personas, incluidos extranjeros. Si quieres saber dónde está ubicado, cómo llegar y más de la historia de este lugar, vean el vídeo y no olviden suscribirse al canal en YouTube y en nuestras redes sociales Voy por Colombia. El Arca de Noé está ubicado en Tauramena, municipio de Casanare, es un proyecto familiar en expansión que busca recordar parte de la historia bíblica, pues apenas llegamos allí, aparte de ver la barca gigante que según uno de sus guías es apenas la tercera parte de la construida por Noé, cuyo relato se lee en el Antiguo Testamento, se lee en su entrada, yo soy la puerta del que por mi entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Dios les bendiga, entonces voy a hablarles un poco de esta réplica que encontramos acá, representativa al Arca original, al Arca de Noé. Como podemos ver este arca tiene 54 metros de larga, tiene 13 metros de ancha y 7,50 de altura. Representa la tercera parte del Arca que Noé construyó. Para llegar al Arca de Noé se toma la vía que conduce hacia la vereda Cajaguito, se pasa el puente sobre el río Caja y luego de ascender las curvas y avanzar un kilómetro, se ve desde lejos la estructura de madera. Al llegar es recibido por una persona que le pregunta si es la primera vez en el Arca, si es la segunda vez que va y muestra una foto de su anterior visita, la entrada le queda a menor precio. Luego de pagar la entrada se empieza a ver la fila de algunos animales que Noé llevó al interior de la nave para salvarlos del diluvio. En la entrada y luego de pasar un puente está Noé, quien explica a los visitantes el valor de este parque temático y su estructura, pues es única en Colombia y la segunda en el mundo. La otra está en Williamstown, Kentucky, Estados Unidos. Luego de recibir la charla con Noé se empieza el recorrido por el primer piso donde están los modelos de otros animales que subieron al Arca, todos en pareja y mientras avanza se escucha el sonido de los animales. Por supuesto, el lugar es ideal para tomarse las mejores fotografías y llevarse un bonito recuerdo de este lugar que es muy apreciado por los niños. Inicialmente le damos la bienvenida al público, prestandole su atención. En el primer piso tenemos el Museo de Animales, contamos la historia, lo que aconteció en la fecha de la historia del Arca. También subimos al segundo piso, encontramos la tienda de los recuerdos, la cafetería, un mirador muy bonito para apreciar todo el panorama que nos ofrece esta linda vereda, pero también un sitio cómodo para pasarla en familia. En la parte norte del Arca está la representación de Noé y su familia y la historia de este patriarca, que según la historia bíblica salvó la humanidad y la fauna luego de recibir las instrucciones de Dios. Encontramos también la historia de la familia, que la historia de la familia es muy importante porque nos da un ejemplo para seguir nosotros y apropiarnos de esa verdad que fue transmitida en esa época, porque Noé fue un hombre muy fiel, muy justo y su familia estaba compuesta por ocho integrantes y eran los tres hijos de Noé, Can, Zen y Jafet y sus tres nueras y por supuesto la amada esposa de Noé. El segundo piso de la barca tiene otros espacios para tomarse selfies como las manos de la Alianza y una cafetería donde, aparte de vender comidas y bebidas o comprar café tamareño, puede adquirir artesanías para llevarse a un recuerdo de esta única estructura en Colombia. Alrededor del Arca está la piscina, el lugar para refrescarse luego de la caminata y el calor de los llanos. Hay una playa en arena y con cómodos espacios para descansar, así como otros espacios para tomarse fotografías. Por supuesto, desde allí se observan los mejores atardeceres de Tauramena, población ubicada a casi tres horas de Villavicencio y quienes bajan de Yopal a una hora y media de camino. Salimos después del Arca y nos encontramos en la parte de atrás una playa muy bonita de arena blanca con caseticas donde podemos encontrar piña colada, piña con helado y muchas bebidas. También encontramos un restaurante, hay cabalgata también ecológica y una atención muy maravillosa de parte de nosotros que Dios nos ha dado la oportunidad de poderla ofrecer. El Arca de Noé cuenta con dos cabañas tipo alpina donde se pueden hospedar parejas o una familia ya que cuenta con tres espacios adecuados como dormitorios, cocina y baño independiente. Hay que reservar ya que son muy pedidas las cabañas. El Arca de Noé en Tauramena, Casanare, como lo contó Jenny Parrales, socia del parque temático, está siempre en expansión pues esperan en esta Semana Santa poder tener listas las pirámides de Egipto y cumplir con otro capítulo del Antiguo Testamento pues se tiene proyectado a futuro ya que han sido cumplidas las expectativas de los turistas recrear el Jardín del Edén y la Torre de Babel. Este es un espacio que hay que visitar, pasar una tarde agradable en sus instalaciones, en su piscina y nadar alrededor del Arca o pasarla flotando en neumáticos que están dispuestos para los usuarios y otra tienda para comprar helados o bebidas refrescantes. El Arca de Noé en Tauramena es un espacio que nos deslumbró debido a la creatividad del colombiano de ofrecer nuevos espacios recreativos de una familia que aporta a la economía de una región con turismo y que recibe a sus visitantes con los brazos abiertos, así como los descuentos a sus vecinos taurameneros. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Voypor Colombia, dar clic a la campanita del canal en YouTube Voypor Colombia para que esté enterado de los lugares de turismo, gastronomía, cultura y emprendimiento que ofrece nuestro país. Extiendo una cordial invitación a todas las personas que nos ven por medio de este video, a los extranjeros, a toda Colombia, porque este es un lugar para visitarlo en familia y no se van a arrepentir de gozar esta maravilla. Además tenemos también muchos lugares aquí en esta vereda para que nos visiten. ¡Gracias!